Oigan por favor Que quiero hablarles Yo no decidí mi situación Que también yo tengo algún derecho Para reclamar mi situación Todo está muy bien Aunque no entiendo Si me coincidieron Por amor Como que no más Ya no te quiero Cada quien se volvió Y se acabó Me han pedido opinión Yo los quiero a los dos No me puedo partir de dos Quieren que sea mayor Y entender situación En ustedes nunca hay perdón El concepto de amor No lo puedo entender En ustedes nunca hay perdón Yo los quiero a los dos Por favor mírenme Soy quien pago el error Me han sentado ahora En el banquillo Cada quien me dio Ya su versión Cada quien expuso Su problema Cada quien me puso Condición Lo que no entienden Que yo los quiero Yo los necesito A los dos Que también yo tengo Algún derecho Para reclamar Mi situación Me han pedido opinión Yo los quiero a los dos Yo los quiero a los dos No me puedo partir de dos Quieren que sea mayor Y entender situación En ustedes nunca hay perdón El concepto de amor No lo puedo entender En ustedes nunca hay perdón Yo los quiero a los dos Por favor mírenme Soy quien pago el error Soy quien pago el error Soy quien pago el error No lo puedo entender Yo los quiero a los dos Porque tú que no estés Lo puedo entender Lo puedo entender Gracias por ver el video